Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les tengo una especie de review nuevamente sobre los Zebra Miteliners. Si recuerdan, ya les había hecho un video donde les había contado sobre los marcadores Miteliners, que son estos. Son marcatextos o resaltadores, no sé cómo les digan ustedes en su país. Son de doble punta, una punta en un extremo es biselada y del otro lado tienen una punta más fina. Yo les hice un review de estos marcadores y también de los Miteliners Brush y en ese video yo les conté que prácticamente tenía toda la colección de resaltadores porque pues eran todos los packs que yo había encontrado y muchos de ustedes en los comentarios me dijeron que esos no son todos los packs que existen, que todavía habían más. Y pues hace poco encontré el pack que me faltaba y es este. Este pack lo conocen como los colores ocultos, no es tan fácil encontrarlo y pues les voy a enseñar cómo es que pintan estos marcadores para que los probemos juntos y podamos descubrir qué tan pigmentados son. Así es que vamos a comenzar. No hay mucha diferencia entre unos y otros excepto que los Miteliners que yo ya tenía tienen estos símbolos símbolos en japonés que realmente no sé qué signifiquen. Y este pack no está en japonés. Si se dan cuenta dice Mild Ink que seguramente eso es lo que dice en japonés, by the way. Pero no sé por qué estos están como en otro idioma. Me parece es un poco como francés. Si podemos ver aquí en el empaque donde dice el contenido de las piezas y donde viene aquí como la explicación. Aunque también viene explicación en inglés es Double Ended Soft Mild Color. Pero esas son como las diferencias que encuentro. Y bueno, esta línea que tienen en una de las partes de los marcadores ningún otro de mis marcadores tiene esa línea. Todo lo demás es igual menos esa línea. Y si se fijan en este pack todos tienen esa línea. Creo que esas son como algunas de las diferencias. En cuanto a las puntas también tienen una punta biselada en un extremo. Y en el otro extremo tienen una punta más fina. ¡Gracias! 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 Los colores me gustan bastante. No son nada parecidos a los otros tonos que tengo. Creo que hacen un excelente complemento. Si se fijan, ninguno de estos colores es igual a ninguno de estos colores. Me parece que son bastante vibrantes. Y siento que si tú haces bullet journal le van a dar un toque bastante, bastante cool a tus apuntes, a tu libreta. En general creo que van a trabajar bastante bien. Vamos a hacer un par de pruebas de qué tanto se combinan con otro tipo de plumones. Yo normalmente los uso sobre algunos estilógrafos como de este tipo. Tengo varias marcas. Tengo este, por ejemplo, que es de Stedtler. Tengo otros que son de Pigma Micron, como este, aunque este es un brush. Pero tengo este, por ejemplo, que es un Pigma Micron 005. Tengo también estos que son de Magic Drawing Pen. Los compré en mi viaje a Japón. Me gustan mucho también para hacer ilustraciones. Oigan, pues, vamos a buscar este Copic que les digo. Tengo aquí una cajita con varios materiales que no son como los que utilizo siempre. Pero aquí vamos a encontrar el pack de los Copic. Y vamos a poder utilizar uno de estos para hacer la prueba. También no les mencioné estos. Estos son unos mangaka. Y también funcionan muy bien como estilógrafo, multiliner, tiralíneas, como ustedes les digan. También compré este pack en Japón. Y, pues, también me gusta muchísimo porque es de esta marca que se llama Kuretake. Y Kuretake hace productos de súper buena calidad. Así es que, pues, podemos también agregarlo. Déjenme ver al final cuántos estilógrafos distintos tenemos para que podamos hacer como una prueba, pues, mucho más como fiel y razonable a cosas que también ustedes puedan encontrar. Ok, pues, al final sí encontré varias opciones. Así es que vamos a hacer la prueba con unos Prismacolor, que estos seguramente ustedes los van a poder encontrar súper fácil. Vamos a elegir todos del mismo puntaje. Vamos a hacer una prueba con el 01. Ya tengo aquí el 01 de Kupik. Vamos a escoger el 01 de Kuretake, que sería este. Y déjenme traer un Faber-Castell y un Micron, que seguramente ustedes también van a encontrar súper fácil. Pues, esta es la prueba. Me parece que el Kupik Multiliner, el Prismacolor Multiliner, son de los que menos se corren. El Kuretake se corrió ligeramente y no sé si es porque el color estaba más clarito este amarillo. Stettler tampoco se corrió mucho. Micron yo creo que sí hay que esperar a que seque. Y Faber-Castell Multiliner tampoco se corrió mucho. Yo creo que de todos, el que más me gusta a mí normalmente para estar escribiendo es el Stettler. De hecho, pueden ver que la punta ya la tengo como un poquito achatada. Pero este me funciona perfecto y además lo pueden encontrar prácticamente en cualquier tienda, desde un Lumen hasta un Office Depot o Office Max. Y la verdad es que funciona bastante bien. Creo que ahora sí puedo decirles que ya mi colección de Zebra Mideliners está completa con ese set que me faltaba. A menos de que terminen ustedes diciéndome que no, todavía hay un set más y que no son todos los colores que existen. Y entonces tendré que hacer un siguiente video donde les enseñe ese nuevo pack de plumones resaltadores Mildliner. Esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Voy a estarles haciendo más reviews de materiales que he estado comprando. Y pues obviamente ya saben que los Speed Paints y demás van a seguir aquí en el canal. Eso me gusta muchísimo. También voy a empezar a darles algunos tips para hacer lettering. Compré por ahí estos otros marcadores que son Fabric Castell, Pete Artist Pen. Y son súper buenos para hacer lettering. A mí me gustan muchísimo. Eso lo vamos a ver en otro video. Recuerden seguirme en Instagram como arrobajusitoensutinta. Y también por favor suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Y por fa, dense un clavado en todo el contenido que hay en el canal. Porque de verdad que hay videos que les van a gustar mucho. Yo los veo la próxima con un nuevo video. Nos vemos. Bye.